El más odiado, pero el más deseado Líder 4 Y esto va Para publicidades en Cuero Mix ¡Vamos! ¡Echale sabor! ¡Y saludos a las chicas cumbias! ¡Las chicas Elvin! Y para el sonido Relámpago ¡Sola! ¡Impresionante! ¡Vaya que sabor! He decidido enamorarte con mil palabras He decidido cuidar yo de ti He llegado a enamorarte como eres Siempre tan bella y encantadora mujer Una persona linda y cariñosa He decidido enamorarte con mil palabras Eso he decidido yo Y son otra cola Para el sonido Sonor rítmico ¡Sola! ¡Voy! 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 La audición perfecta Líder 4 He decidido enamorarte con mil palabras He decidido cuidar yo de ti He llegado a enamorarte como eres Siempre tan bella y encantadora mujer Una persona linda y cariñosa Una persona linda y cariñosa He decidido enamorarte con mil palabras Eso es lo que he decidido yo Y estamos cambiando el mundo Echale el favor ¡Cumbia! Parece coleta Grupo Líder 4 Líder 4 Líder 4 Líder 4 Líder 4 Líder 4 Líder 4